Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios, bien aquí, como siempre. Qué bueno. No, pero no, oigan, oíste. ¿Qué? ¿Cómo le puedo decir? Le voy a contar. Estábamos platicando con la cara. ¿Con la cara? Sí. Y entonces, estaba diciendo, ella me preguntó. Le dijo que se me gustaba a usted. Entonces, yo le dije que sí. Ah, ¿usted le dijo que sí? Sí, que me gustaba mucho. Ah, pues usted también me gusta mucho. También usted me gusta mucho. También usted me gusta mucho. ¿Y qué pasó ahí en el ratito? Juan, como siempre. Ah. Llega ahí. No entiendo. Conozco Juan, pero. Y este. Pero no pasó nada grave, así que. No, solo me mandó para la casa. Ah, y a ver, ¿por qué tanto celos que tiene? Que no la va a venir a usted con alguien que siempre la manda para la casa. Sí, sí, él es un hermano bien celoso. Pero, no, nada le sirve, no sé. Porque yo le digo que él puede tener bastantes amigas, amigos. ¿Y usted no le va a decir nada? Sí, yo no le voy a decir nada. Pero es verdad que usted le dijo que yo le gustaba. Qué marido de él, güey. Sí. No, de verdad, o sea, sí, que me gustaba mucho el edificio. Ah. Ah. Mira esta pedrita que bonita es. ¿Quieres ver? Sí. Este no es que no tiene nada, nada. Nada es bonito. y la intención era agarrarle la mano nada de pícaro que es verdad? no, yo no soy pícaro y si ya me estoy dando cuenta como es no, yo no soy pícaro para nada ya si me fijas el pícaro no, no para nada y este y yo le voy a preguntar que este ah que a que hora vas a hacer masa en molino? pues le digo que yo el molino que es en los bajos eso es raro y cuando? cuando vas al molino? solo tu mamá? solo mi mamá y Juan que mandaría no es peor solo penoso me van a hacer chistes pero ir a hacer masa no es solo de mujer porque yo voy a hacer masa también los hombres pueden yo voy a hacer masa mientras mi mamá y mi mamá sí, así es poquito que le ayude a su mamá usted se puede casi a la hora de ir a hacer masa yo creo que una ayuda a hacer masa es como a las 10 si hay un molino que yo voy a las 6 de la mañana a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana y a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana y a las 11 de la mañana no tiene hora porque se le hacen a las 10 como la gente que no puede ser rápido del mar y porque llega a esa hora y se la hacen a la hora que llega allá no sé si voy a sierra también porque acá si iban ya como las 5 de esa hora a las 10 de la tarde si iban bien temprano a esa hora también sí, pero aquí yo temprano aquí no voy a hacer masa temprano, tempranito, tempranito no voy ya 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 Es de la p*** chica. Bien, bien me hubiera ido yo. No dejo los zapatos allá. Yo los voy a pegar también, quizás para los mojarlos. ¿Y para qué los voy a dejar los zapatos? Para los mojarlos. Voy a dejar los zapatos. Es para leer el ojo, mire. Espera, me voy a dejar los zapatos. Es el último y ya le vas a estar mojado, pues. Es una buena noticia hasta ahora en la tarde. Están dos tortolitos. Están dos tortolitos. Y un solo manchón veo ahí adelante. Están dos tortolitos. Acerquemos los mapas y un manchón veo. Yo les voy a describir el manchón que usted mira. Este manchón que usted mira. Es Laurita. Y la ardilla. ¿Quién es? Laurita y la ardilla. Yo, hoy, si hubiera que tuve aquí, me lo voy a engañar. Y la ardilla. No, 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 no. Maldita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vos qué estás haciendo ahí, Laura? ¿Qué estás haciendo? Suéltame ahorita. Suéltame. Ponte la piedra. Ponte la piedra. Con usted ya vamos a arreglar unas cositas. Ya me di cuenta yo. A ver, te voy a pegar. Ay, Dios mío bendito. ¿Y qué estás haciendo? No te dejalo de aquí. Estás locándome. Si, estás locándome. Sí, pero yo no soy locu. Yo soy locu. ¿Qué haces aquí, pues? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo, Mariela? Sí, pero te vas a enchucar a la Laura. ¿Y vos qué tenés? Tengo una cosa. Que se llama bolina. Mira cómo anda con la nariz toda roja allá, derrasada. ¿Qué? Si viera cómo me ha costado traerlo a este. Ay, déjelo. Si ellos ahí están practicando. Están... No se acuerda usted cuando estaba chiquito, pues mi niño. Ay, usted es mi muchacho. Gracias a Dios. Ay, me duele el cuerpo. ¿Ah? Sí, muchachos. Ay, te voy a apoyar los guajeres de los meros. Demárteme. Voy a ir a desgrañar, sí, por favor. No, hombre. No, hombre. Véngase. Sultáme los de mí. Quiero pegar una prenda. No voy a dormir. Es que va a hacer, bichito socoso. Además, ya vamos a arreglar. Ya vamos a arreglar. Espérate. Dejá, no le vayas a pegar. ¿Te permiten? No voy a dormir. Así se le pegan a los hombres, vea. Así se le pegan, vea. Sí, así como usted me está pegando. Así se le pegan. Así es. No le vayas a pegar. Así es. Yo le voy a pegar. ¿Y qué? Con vos, chica. No, no le vas a pegar. Te lo voy a dejar. ¿Cómo que no? ¿Qué vas a hacer? Para mí, vos quieras ser una niñita. Para mí. Me va a pegar. Te puede pegar. ¿Cómo que me va a pegar? Si es mi hermano menor. Sí, porque usted mide la facha en cándalo. ¿Cómo anda? ¿No te puede pegar? Por los chucos. Ahí está molido mi muchacho. Jajajaja. Jajajaja. Yo te voy a pegar a vos. Te voy a pegar una sangarriada aquí. No, no me vale. Qué miedo tengo. No, no me vale. Hombre. El bichito, hombre. Yo quiero ir a tomar agua. Ni a Jesús. Ni a Jesús. Ni a Jesús. No, prestenme un colmo. Niño. 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 Jesús. Si usted le pega a las labras, él no puede venir conmigo. Véngase, pues. Véngase, entonces. Dejá. No le vayas a pegar, porque tampoco yo voy a dejar. ¿Eh? Ay, soco. Para mí, entonces, pues. Compadre, ayúdeme, pues. Te llegué a morir. Yo le voy a ayudar. Yo le voy a ayudar. ¿Eh? Con aquel sope que ya va a volar. No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde está? Tú, tú, como te veo como dos y tres. De la parta. Uy, ya tiene parta. ¿De qué? El bichito es listo. Ese bichito es listo. El bichito es listo. El bichito es listo. Ay, Marielita. Laurita, Mariel. Laurita. Te voy a pegar. Mejor andate para casa mejor. Fija que yo te voy. Basta, po. No me voy a ir. Estoy aquí bien tranquila. Estaba platicando. Oiga, pues. Qué tranquila que estaba platicando conmigo. Mejor andate vos. Ahí andas con mi soporte. La vas a ver. A mi mami. La ponequilla que vos estás aquí con la guía. Mejor yo le voy a decir. Te voy a andar borracho. ¿No? Uff. ¿Eso qué es? Borracho. Yo no ando borracho. ¿Quién quiere que le vayan a decir a mi mami? Yo no ando borracho. No. No, se agarró los chucos. Y yo ando borracho. Ya le voy a conseguir. Me estás viendo que yo ando borracho, pa. Ah. Y esto también, mira cómo te hacen. Y esto no ando borracho. Capaz que esto es baile break. Ya le voy a conseguir algo para que se le quite lo que anda. Y usted. Ya le voy a conseguir algo. Usted no defienda a esa. Mire, va a usted ríza. Ya le voy a conseguir algo para que se le quite lo que anda. Usted. 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 Ya le voy a conseguir algo. Ya va a ver. Ya vánteme, pues. Otra mujerada. Otra mujerada. No defiendas. No, no lo defiendas. No, no lo defiendas. Usted lo defiendas. Usted sabe. Él lo puse mal. Mariela. Sí, pero la Mariela le viene a decirle a su mamá que usted anda bolo. Por eso ya no lo moleste, ya. Ah, pues. Y su mamá se lo va a agarrotear. Yo no hablo de eso, vaya. Mire, mire. Y su mamá viene brava. Y le quiere pegar. Que venga, yo me entreto. Le llamo a Menchisto. Yo me. Ah. Ah. Pues sí. Para, para que así ya van a hacer este. El nombre es una broma. Con quien dice que va a comprar a mi mamá. Ah, porque viene. Es cierto que ella está soltera, pero no para cualquiera. ¿Para qué? ¿Para qué le va a salir la cólera? Porque está a lo de vano todo. Sí, sí. Ahorita no me ganas de pelear. Debe estar molestando. Usted es quieto, pues. Ahí viene un carro. Usted es quieto. Claro, claro. Voy a poner el carro. Dime más. Usted es quieto. Ya lo voy a tener. 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 En el carro lo que puedes hacer es que van a ganar. Lleva el carro. Ay. Venga. Ay. Venga. 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 Venga, venga. 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 ¡Mamá me ha regañado! Levanta esa cara, mira cómo le andaste. ¡Ay, hermana chula! Sos feo y con esto más feo te miraste. ¡Ay, esto quería que le diera la verdad! ¡Ay, Mariela, Mariela! Mariela y su esposa, pues, Mariela. Mariela, ya está en la casa, debe estar molestando. Es que yo a ella la quiero. Deje estar molestando el muchacho. ¡Ey, amor! Como un bolito. Yo ando un bolito también, yo ando un bolito. Todos andamos bien bolito ahorita. ¿Usted no se cae? ¡No! Yo sí, como usted, usted comienza ahorita, pues. Usted cuando ya tenga la experiencia que yo tengo, va a tomar y tomar y no va a caer tan fácil. Hace un calor que no aguanto ya. Sí, ya lo voy a meter al agua, Pérez, porque usted es lo que quiere, una bañadita. No aguanto el calor. Agua. Mire, aquí está la ardillita, mire. ¿Con quién estaba? Con la ardillita, estaba la ardillita. Cállate. ¿Usted no se acuerda? Mire, sí es bonita, mi mamá. No, 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 sí es bonita, pero... Díala, sí es bonita. Díala, sí es bonita. Díala, sí es bonita. Díala, sí me gusta. Díala, es la tuya. Díala, qué bonita. Díala, qué bonita es mi mamá. ¿Qué esconden mí, pues? Ambrito. Díala, sí me molestando. Claro. Hasta que ahora no volan con un leñeo dicho. ¿Adiós? Díala. Díala, no te molestan bien. Y además, David, nosotros ya vamos a arreglarlo. Cónete lo que puede. Va a Gran Chambre. Debería levantado con la Mariela. Chambre? Mi pena le da que aquí enfrente de Laura le estoy diciendo esto. ¿Que a ellos al bici? No, pero para que se le dé cuenta lo que usted es. Sí, quiero agua. Ay, quiero agua. Ya, dale agua. Quiero agua. Mire pues, ya, ya, control. Ya, ya. Ya se queda una gran bañada, lebran. ¡Vos! No hagas la franja en el bicho. ¿Por qué plantan ustedes, sate, borracho? ¡Pare! ¡Pare, mamacita! Con ustedes quiero hablar de las cosas que se están entendiendo. Bueno, voy a decir que para un rato yo ya. ¡Cáguenle libre!